Es un acuerdo muy ambicioso, quizá el más ambicioso en materia comercial que se haya logrado hasta ahora. Representa el 40% de la economía mundial. Ha sido logrado por Estados Unidos y 11 naciones del Pacífico este lunes. Se trata del Tratado de Asociación Transpacífico, conocido por sus siglas en inglés, TTP. Es el resultado de ardas negociaciones que comenzaron en el 2008. Este acuerdo supone que a partir de ahora se pondrá fin a las barreras al comercio entre las principales economías de los países firmantes. Los países integrantes del TPP son, además de Estados Unidos y Japón, países de nuestra región, como Perú, México y Chile. Se espera que el acuerdo sea sometido a voto en el Congreso de Estados Unidos en el 2016. México logró los balances adecuados entre los intereses ofensivos y las sensibilidades en áreas como la cadena autopartes automotriz, textil vestido y productos aguopecarios como arroz, productos cárnicos y el sector lácteo. Y para hablar de este histórico acuerdo, nos acompaña ahora desde nuestros estudios en Washington, Juan Carlos Hidalgo. Él es analista del Instituto Cato. Gracias por estar con nosotros en Portafolio Global. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estas negociaciones se han visto obstaculizadas por los desacuerdos con respecto a sectores como el de automoción, productos farmacéuticos, sector agrícola y propiedad intelectual. Vamos por partes. Empecemos, por ejemplo, con México. Los detractores del pacto denuncian que las nuevas reglas comerciales pueden poner en peligro los puestos de trabajo de empleados en la industria automovilística en México. Estos acuerdos sobre aranceles, ¿van a beneficiar a México dado su importante industria automotriz? Bueno, México tiene la ventaja, no importa lo que se negocie en materia arancelaria, tiene la ventaja de estar cerca de Estados Unidos. En estos momentos los costos de transporte son bajos, puesto que el precio del petróleo ha caído de una manera significativa en el último año. Sin embargo, no puede descartarse que en un futuro los costos de transporte puedan aumentar y esto entonces se incremente la ventaja comparativa de México como fuente de producción automotriz de cara al mercado estadounidense. Pero sin duda alguna el hecho de que los aranceles a los productos automotrices bajen representa un reto para la industria automotriz de México. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué tan rápido estos aranceles van a caer? Según lo que he podido leer, el acuerdo que alcanzó Estados Unidos con Japón habla de un desfase de los aranceles de hasta 30 años en algunas líneas de producción automotriz, lo cual entonces da amplio campo, amplio espacio para que la industria automotriz mexicana se adapte a esta nueva realidad. Ahora, Estados Unidos quería imponer un límite de 12 años de exclusividad en el mercado de medicamentos antes de permitir los genéricos. Parece que este acuerdo ha sido con un límite menor a ese periodo de 12 años. Creo que Australia descendía entre los 5 y 8 años. ¿Cómo se van a ver afectadas las economías, por ejemplo, de Chile y Perú, ya que ambos países habían mostrado preocupación sobre este tema? Efectivamente, estos son los puntos que eliminan el entusiasmo, por lo menos que muchos tenemos con respecto a estos tratados de libre comercio. Muchos pensamos que los tratados de libre comercio no deberían incluir aspectos de propiedad intelectual, que esto deberían negociarse en otro tipo de negociaciones. Sin embargo, Estados Unidos es de la visión de que si no se incluyen estos tratados de libre comercio, entonces los países en desarrollo no van a tener mayor interés en tocar estos temas en otro tipo de foros. Hay que tomar en cuenta que países como Chile, como Perú, ya cuentan con tratados de libre comercio con Estados Unidos, que incorporan muchos de estas estipulaciones en materia de propiedad intelectual, así que los cambios sobre el papel no serían tan importantes, no serían tan mayúsculos con respecto a aquellos países que en sí no tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y por lo tanto no contemplan de momento este tipo de protecciones a la propiedad intelectual. Pero nuevamente, yo creo que es uno de las píldoras amargas que los creyentes en el libre comercio tenemos que tragarnos con tal de lograr un mayor avance en la liberalización, en otros aspectos que sí se incluyen dentro de este acuerdo. Y hablando de píldoras amargas, ¿es este acuerdo una derrota para China? Bueno, sin duda alguna yo creo que es una derrota para... No sé si es una derrota porque yo estoy de acuerdo con este acuerdo, pero es una derrota para todos, en el sentido de que si China fuese partícipe de este acuerdo de libre comercio, ese sería un acuerdo de libre comercio que tendría mayor potencialidad de impulsar el comercio mundial si se deja China afuera. Ahora bien, toda la discusión aquí en Washington giraba en torno al hecho de que es mejor de que estos países, que son países por lo general economías abiertas, en particular Estados Unidos, sean los que pongan las reglas del juego en materia comercial y no permitir que China, que es un país más proteccionista, un país que tiene la percepción de hacer trampas en muchas áreas del comercio, como propiedad intelectual, como subsidios y demás, que no fuera China el que pusiera las reglas del juego, que no fuera China el que encabezara un movimiento por establecer un área libre comercio en el Pacífico. La esperanza es de que la puerta quede de par en par, de tal forma que China pueda incorporarse a este acuerdo comercial y ahí sí podamos tener un TPP de gran envergadura y que sí tendría un impacto sobre la economía mundial significativo. En los círculos económicos y en Washington, donde se encuentra usted, incluso algunos medios de este país, dicen que quizá este acuerdo es el mejor legado en materia económica que va a dejar el presidente Barack Obama. ¿Coincide usted con ellos? Bueno, claramente. Recordemos que el presidente Barack Obama fue electo bajo una plataforma totalmente proteccionista. El presidente Barack Obama incluso amenazaba con renegociar el Tratado Libre Comercio de América del Norte. Así que este giro de 180 grados en la posición del presidente Obama con respecto al libre comercio es más que bienvenido ante la impase total y la parálisis absoluta que vemos en la Organización Mundial del Comercio. La ronda de hojas, recordemos que desde el 2001 está siendo negociada y no hay mayores avances en esa negociación. Es importante entonces que los países que tienen una vocación más aperturista puedan lograr este tipo de acuerdos. Y es un acuerdo de gran envergadura en el sentido de que el 40% de la economía mundial participa del mismo. Y dos de las tres economías más grandes del planeta son parte de este acuerdo. Y ojalá eventualmente, como mencionaba anteriormente, otros grandes países de la cuenca del Pacífico, como China, como Indonesia, como las Filipinas, puedan participar. Y de esta manera entonces tengamos un gran área de libre comercio del Pacífico. El acuerdo tiene que ser ahora ratificado por el Congreso estadounidense, probablemente ocurrirá el año que viene. ¿Cree usted que va a encontrar obstáculos para su aprobación? No va a ser fácil, especialmente en un año electoral. Recordemos que hay un sentimiento proteccionista muy fuerte en ambos partidos, no solo en el Partido Demócrata, que en los últimos años ha sido el partido más escéptico del libre comercio, sino que hemos visto con la candidatura de Donald Trump y algunos elementos del Tea Party que el Partido Republicano está revirtiéndose a sus posiciones de antaño, en donde era el partido proteccionista. Así que no va a ser una aprobación fácil, va a haber muchos intereses creados para oponerse a este tratado. Sin embargo, uno esperaría de que el presidente Obama logre, como lo vimos antes de la aprobación de la Autoridad de Promoción Comercial, que se le aprobó al presidente pasando los pelos sobre el alambre, uno esperaría de que el presidente Obama logre conseguir suficientes votos demócratas y suficientes votos republicanos para que este tratado sea aprobado. Bueno, veremos a ver también qué pasa durante esta campaña, porque ya ha habido algunos que se han pronunciado, como el magnate Donald Trump, que ha dicho que es un muy mal acuerdo. Curiosamente, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, bajo cuyo mando estas negociaciones empezaron cuando ella era secretaria de Estado, no se ha pronunciado, no ha dado mayor criterio al respecto. Y ahora yo creo que se va a ver forzada a tomar una posición que no quiere tomar con respecto a este tratado. Bueno, muchas gracias por su análisis. Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, desde nuestros estudios en Washington. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.